De verdad, ¿tienes miedo a los árbitros de verdad este año, Freysa? Siempre tengo miedo a los árbitros, pero es que esa es una... Incluso cuando pagaban. Exacto, muy bien Lama, muy bien Lama, muy bien Lama. Me alegra mucho que digas eso porque en el fondo estás explicando por qué eso llegó a suceder, cosa que no tenía que haber sucedido nunca. Lo más importante es reconocerlo en la vida. No, pero es que es así, es que el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, siempre menospreciados o siempre con menos trato de favor o soportando el trato de favor que tiene el club que lo tiene, porque es evidente, porque todo el fútbol español lo sabe. Entonces ante esa situación se han podido cometer muchos errores, sí, errores. Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal. Vamos a comentar esta noticia muy interesante porque Freysa es abogado del Barcelona. Estuvo ahí trabajando en un equipo como Barcelona, sabe muchas cosas. Y bueno, pues estuvo haciendo una entrevista en la COPE, donde reconoció que tenía miedo a los árbitros en esta temporada, porque dice que, bueno, es normal dudar, siempre van a favor de Real Madrid, sí, llorón de categoría. Y Manolo Alamo le dijo, incluso cuando pagas o pagaban, te daba incluso miedo todavía, ¿no? Al final ha dicho, bueno, me alegro que digas eso, porque en el fondo estás explicando por qué llegó a suceder, cosa que no tiene que haber ocurrido nunca. En el Barça nos hemos sentido siempre maltratados, menospreciados y con menos trato a favor que el Real Madrid, que todo el mundo del fútbol español lo sabe. Ante esa situación se han podido cometer muchos errores. Un listillo te estaba vendiendo un servicio de lobby, no te preocupes que conmigo te haré unos informes, te enseñaré cómo funciona esto y te va a ir mejor. Al final, un presidente tras otro no se atrevía a quitar eso porque pensaban que nos iba a ir peor. Lo de la subida del sueldo es igual, son circunstancias que no te puedo explicar ahora. Esto comenzó con Núñez, no con Gaspar, sino con Núñez. Ya en los 90 son herencias que se van manteniendo y era mejor seguir pagando, porque si dejábamos de pagar, a lo mejor nos hacían un disparate y no quiero remover más mierda. Vamos, que está reconociendo que pagaban al comité de árbitros no por informes, sino para tener favores arbitrales, porque según ellos, en su cabeza veían que favorecían al Real Madrid y ellos querían pagar para que fuera también neutral y luego no quieran dejar de pagar porque entonces les iban a perjudicar cosas que están únicamente en su cabeza. Van a caer sancionados o deberían de caer sancionados después de pagar al comité de árbitros porque son unos dementes, han pagado al arbitraje español, al comité, porque ellos creían que el Madrid lo hacía, cosa que luego ve los datos y el Real Madrid en Liga Copa en España estos últimos años, dos décadas, como lo quieras decir, no ha hecho ningunas maravillas, cosa que el Barça sí que ha hecho cuando pagaba al comité de árbitros, cosa que el Real Madrid no. Y esto incluso también reconoce que en los años 90 también se pagaba, así que no son 17 años, de 2001 a 2018, son más, son 20 y pico, y vete a saber si más, si son 30 y pico, una barbaridad, esto es una sanción de no bajarles a segunda división, sino a primera federación, de arruinarles mucho porque es que se lo merecen, lo está reconociendo alguien que trabajó en Nueva Barcelona, es algo muy grave. ¡Gracias!